¡Muy buenas punches seguidores y punches seguidoras! Y bienvenidos al tercer y último vídeo de este recopilatorio de información del directo de Inazuma Eleven. Y bueno, en esta ocasión realmente no vengo a hablar de nada de Orión como tal, sino de un nuevo juego de Inazuma Eleven. Realmente este juego, en principio, es el que iban a sacar para iOS y Android de Inazuma Eleven Ares, pero distinto, ¿vale? No va a ser, obviamente, ni mucho menos con los gráficos del Ares que saldrá para Switch PS4, sino que va a ser la versión para iOS y Android y se va a llamar Inazuma Eleven SD. ¡Ojo! No me quiero tirar a la piscina, pero tiene pinta de que esta va a ser la versión de Ares del juego, pero para móviles. No creo que vayan a sacar luego otro juego que se llame Inazuma Eleven Ares en vez de Inazuma Eleven SD para móviles. Creo que ya se ha entendido, así que vamos a darle. Vamos a analizar poco a poco, ¿vale? Creo que se entiende todo mejor en vídeo y viéndolo todo, así que... Bueno, para empezar vemos aquí algo que me gusta mucho. Algo que me gusta mucho es que es un juego del estilo Sword Art Online Memory Defrag para móvil, Dragon Ball Legends creo que es, el de Dragon Ball, Capitán Tsubasa. Es decir, es un juego de misiones diarias. Por lo menos, tiene toda la pinta de que así sea, ya que arriba a la derecha vemos que salen monedas, luego esto que son monedas arcoiris, que supongo que serán más importantes, ¿no? Luego aquí, esto... Obviamente no sé lo que es, ¿vale? Pero pone que hay 5000. Y con esto, este botón, chicos, de los que jugáis juegos de móviles, de estos de tirar multis, summons y demás, de que hay que entrar diario para recibir recompensas y toda la vaina, pues esto es para... Pues porque te quieres comprar cosas, por lo que va a ser de pagar, ¿vale? Va a ser un juego que tiene compras integradas. No tienes que pagar, ¿vale? Para el juego en sí, pero tendrá compras integradas. Y aquí, chicos, uno se va a fundir el partner. Pero bueno, lo que importa es que tengo la sensación de que va a ser un juego de ese estilo, ¿vale? De hecho, aquí abajo te pone 4 o 5 menús, que por ejemplo en el de Sword Art Online, te pone también otros 5, o sea que cada uno tiene su función. Y encima, repito, esto es bastante indicativo de que va a ser un juego de summons, de tirar y demás. Y creo que, ojo, creo que es lo mejor que podían haber hecho para este tipo de juegos, sinceramente. Luego esto, no sé si tiene como una especie de modo historia donde ves cada personaje. O sea, esto vemos que son los jugadores de... Coño, el equipo de... El Kirastar, ¿no? Vemos aquí un jugador del Kirastar, el portero, el capitán, que tiene pinta de ser el boss final. Estos son como fases, ¿no? Deduzco que son como fases. Pero vamos, tiene toda la pinta de que va a ser un juego de summons. Ya me diréis en los comentarios, ¿vale? Quiero saber vuestra opinión al respecto. Y ahí está. Mira, ahí le da un partido, ¿no? Una fase, sin más. Y ahí te da consejos. Vemos ahí consejos. De hecho, en el propio juego de Sword Art Online de móvil también te sale modo historia. En el de Dragon Ball no lo sé, ¿vale? No lo controlo tanto, por lo cual no voy a hablar sin saber. Pero en el de Sao sí que hay historia. Esto es un partido, ¿vale? Vemos aquí un partido. Son muñequitos en miniatura, ¿vale? Son muñecos en miniatura, pero realmente tú te ríes ahora mismo, pero puede viciar. Puede ser el típico juego de estos que está tan bien que te vicia. Lo que pasa que, claro, va a estar en japonés. Va a estar en japonés. Aunque hay mucha gente que juega al Capitán Tsubasa en japonés, por lo que... Mira, este es que es el típico juego de estos de... de recreativa, no recreativa, ¿no? Pero realmente este juego yo lo tuve en móvil. No el de Ares, ¿no? Obviamente, el Inazuma Eleven SD que nos están presentando, pero un estilo parecido. Eso, yo he jugado algo parecido a eso. A mí no me jodas. Por lo cual, no sé. No sé hasta qué punto me puede viciar, ¿vale? ¿Ves? Ahí va a hacer un pase. En teoría es un pase. O sea, que ya no es un juego... Ya no es el juego típico del estilo que he mencionado. Por lo cual, pues, está bien. Ahí llega a portería y mete un gol directo y tú dices... Pues muy bien, te lo compro. Bueno, no ha metido gol, no ha metido gol. Vale, hay que hacer super técnica para meter gol, ¿eh? Creo. Porque luego salen las super técnicas. De hecho, fijaos que cada uno tiene sus propios petes. ¿Veis aquí en la barra de abajo? Que es como si fuese una pachanga, ¿no? Vemos ahí cinco jugadores. Cada uno con sus petes y demás. Por lo que puede que se haga regates y tal. Fijaos, ahí tienes cinco segundos para tomar una decisión. Vamos a darle un poco para atrás. Que quiero que se vea bien. Le da el pase. Vemos que tiene ahí cinco o cinco segundos y medio para la decisión. Y utiliza el primer comando. Sale ahí en miniatura. Que tiene pinta de ser un tiro normal, ¿no? Y ella pues hace una especie de parada normal. Y es gol, ¿vale? Es algo así de simple. Pero eso son sin super técnicas. Ojo, porque ahora viene la parte chida. Vale. Vemos ahí una especie de duelo. Bueno, de duelo, ¿no? Realmente es un pase. Y hace el tiro del Shining Bird. Que, bueno, es móvil, te quiero decir. Tampoco la animación puede ser ahí 100% espectacular. Vemos ahí, hace la parada. Pero mete gol. Me mola, sinceramente. Para ser un juego de móvil. No sé. Yo creo que puede tener su chicha, realmente. Vemos ahí de nuevo los pases. Uno detrás de otro. Y aquí utiliza... Bueno, aquí se enfrenta a un rival. Gasta petes. El otro hace su elección. Y hay una especie de duelo. Esta vez gana el del Raimon. Y utiliza la flecha de hielo. Ahí está. No sé. Yo lo veo interesante, sinceramente. O sea, si habéis visto. Esa flecha de hielo. Era para contrarrestar la super técnica del otro jugador. Del Kirastar, entre comillas. Pero ahora utiliza un pase. O sea, realmente. Utiliza una super técnica para poder quitarse al rival de en medio. No porque sea una super técnica... O sea, es un regate, ¿vale? Básicamente ahí la flecha de hielo. Ha sido función de regate. Y de conservar el balón, básicamente. Porque aquí no es como en el juego. Que el jugador se queda aturdido, entre comillas. Pero fijaos, tío. Aunque sean chapas. Está gracioso eso, tío. Aquí va a intentar usar un bloqueo. Deduzco. Ha fallado. Fijaos, es que es igual que en la Nintendo, por ejemplo. Los bloqueos también en la Nintendo fallan. Esto sí que está expresado de forma bastante guapa. Fijaos aquí la super técnica número 2 del portero. Pero es gol. Sinceramente. No sé qué os parecerá a vosotros. Pero a mí me mola. La verdad. No sé. Así en primera vista. Creo que algunas personas pues están disgustadas. Pero normal. O sea, hay división de opiniones. Pero no sé. Tiene pinta de ser un partido de 30 minutos. Por ejemplo. Tiene pinta de ser de 30 minutos. Y ahí está. Me mola, sinceramente. Y tiene pinta de ser, repito, de Summons. O sea, tiene toda la pinta de ser de Summons y demás. Pero es que no sé en qué punto. O sea, ¿para qué vas a tirar los Summons? Quiero decir. Supongo que para conseguir personajes. O para conseguir de otros equipos, ¿no? E ir fichándolos. Yo creo que eso sería lo más lógico. Pero como no lo sé. Dejo ahí la duda. Y no sé. Yo es que el menú tiene toda la pinta de que va a ser así. Sinceramente. Pero porque no estoy muy acostumbrado a muchos juegos de móvil. Pero uno que sí que he jugado. Que es el Sword Art Online de móvil. Pues me recuerda bastante a ese, la verdad. El menú, por ejemplo. Pues me recuerda bastante. Y no sé. Veremos con qué nos sorprenden. Veremos si iban sacando más cosas del juego. Iban a sacar Everyday Plus. No sé si sacaron el Everyday Plus. Pero esto no es Everyday. Esto no tienes que cuidar a ningún personaje. Esto son partidos, realmente. Partidos así en miniatura. Con chapas, parece. Y a saber, a saber qué tal si hay online. O a saber qué. A ver, realmente aquí debería poder haber online. Porque no sé en el Dragon Ball Super y en el Capitán Subasa. En el Capitán Subasa creo que sí que hay partidos contra otra gente. Pero aquí, por ejemplo. Cada jugador tiene su turno, ¿sabes? No tienes que estar intercalándote. Por lo que tendría sentido que tuviese contra otros jugadores. Por así decirlo. Pero bueno. Ya sabemos cómo es Level 5 con el online. No sé. Tienen un problema. Pero bueno. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya molado. Como siempre. Si es así, podéis dejar un buen like. Comentar. Favoritos. Suscribiros si no estáis. Y queréis estarlo para más vídeos de Inazuma Eleven. Y ya mañana, pues. La review. La talas. Ravius. Así que nada. Nos vemos en la próxima. Y como siempre. Juguemos al. Fútbol.